Hola, durante las próximas 24 horas me dispongo a girar frutas sin parar para conseguir la T-Rex o bien cualquiera otra mítica que encontremos en este rango de frutas. Además, lo haremos con 3 cuentas diferentes y una va a estar en el mar 1, otra va a estar en el mar 2 y la última estará en el mar 3. Así que primera cuenta, Vertulax va a girar la primera fruta, 38.000, o sea, no tenemos apenas dinero, así que creo que va a ser la primera y la última tirada del mar 1, 38.000 y nos sale la fruta, por favor, vamos a ver, Cioles es una nueva fruta, trátala bien, trátala bien. Y bueno, no está mal, sinceramente, fruta magma de primeras es una muy buena fruta y encima para farmear, almacenamos. En el mar 2 estamos en la cuenta de Renken, tiene 8 y pico millones, así que creo que no va a haber problemas, pero bueno, vamos a ver si hay un poquito de suerte, vamos a ver, Cioles, soy la novia de Vertitox, por favor, dame una fruta mítica que es lo que estamos buscando en este vídeo. Y, ay, Dios santo, fruta cohete, malamente empezamos el vídeo, pero bueno, solo ha hecho que comenzar. Y ahora vamos a mi cuenta, amigos, en la que hemos tenido mucha suerte algunas veces y otras veces hemos sido un par de desgraciados, vamos a ver, giramos, por favor, estamos en el mar 3, aquí ya es algo más privilegiado, no todo el mundo llega a esta zona, 400.000 me cuesta la broma de la fruta y me van a dar la fruta, no puede ser, no me la puedo guardar tampoco, pero bueno, estas han sido las primeras 3 frutas, esperemos 2 horas. Vamos a ir, gente, con la segunda tanda en la cuenta de Renkenmar 2, vamos a ver qué tal, simplemente, Cioles, espero que te comportes porque son 24 horas, es la segunda vez, ya han pasado 2 horas y yo creo que me lo merezco, aunque sea una mítica, no te hablo de la T-Rex, pero sí de algo mítico, vamos a ver. Ok, ok, Cioles, ok, Cioles, Renken te lo va a agradecer, primera fruta que además muy buena, así que la almacenamos y ahí está, amigos, tal cual le hagamos de conseguirle una fruta legendaria a Renken. Vamos ahora a Berto, es verdad que Cioles ya me ha hecho feliz y me ha hecho caso, pero vamos a ver si en mi cuenta de Bertos, que lleva ya bastante tiempo jugando a Blood Fruit, lo vuelve a hacer, por nada más que una cantidad de 400.000, vamos a ver si nos da una cosa épica y fruta coente, no me lo puedo creer, aquí no ha habido suerte, tío, esperemos otra vez. Vamos a ver, amigos, la siguiente tiradita de la cuenta de Renken, porque bueno, antes nos ha salido una cosa muy, muy, muy top, a ver si ahora también tenemos un poquito de suerte. Primera tirada por la mañana, recién levantado prácticamente, vamos a ver, giramos y fruta pico, empezamos un poco, que me podría haber quedado durmiendo, la verdad, ¿para qué te voy a engañar? Almacenar. Pero yo creo que en mi cuenta principal sí que vamos a tener un poquito más de suerte, en el Martels también, porque como os he dicho, ya es algo premium, así que Cioles simplemente espero que con esos ojos que tienen brillantes me des algo súper épico. ¿Usted desconocido ha entrado en este mundo? Pues mira, yo he entrado en este mundo, así que es momento de que me sueltes algo de otro mundo. Vamos a ver, giramos la fruta ahí, ok, pues muchas gracias, no sé si la puedo guardar como tal, a ver, la puedo guardar, perfecto, una fruta paint me acaba de salir bastante bien para ser la tercera ronda. Que por cierto, se me olvidó mencionar el cálculo más o menos, pero una cuenta en 24 horas son 12 frutas, dos cuentas son 24, tres son 36, al solo tener dos, haremos 24, una auténtica burrada en verdad. No ha ido mal la cosa y la verdad es que prefiero que continúe así, mira, fíjate, una fruta oscuridad en el suelo, pues mira, esta me la voy a llevar igualmente, pero ahora vamos a ver qué es lo que nos sale con la siguiente tiradita. Giramos la fruta, Cioles, espero que te comportes muy bien con Renken, no te has comportado bien, al menos, bueno, hemos sacado tres frutas de una, esta la puedo almacenar también, y la fruta pico creo que no voy a poder, a lo mejor no puedo, pero bueno, al menos no hay que ser negativo al 100% porque hemos conseguido dos frutas más. Gente, con Mewfit vamos a ir en modo lento y épico, a por la fruta de Cioles, que esta vez me va a dar algo épico, de hecho, fijaros, la voy a abrir a esta distancia para que veamos y comprobemos todo. 3, 2, 1, compramos, no me lo puedo llegar a creer, tío, de verdad, otra vez la fruta corte, o sea, no sé si es la primera vez que me sale, pero tío, no pare de salirme, no me voy a quejar, porque la verdad es que no vamos nada mal. El pan de cada día, vamos ahora con la siguiente giradita, Renken, dame suerte, dame suerte, vamos a ver, Cione, son dos horas, y de momento me has dado buenas cosas, ya me estás pidiendo bastante cosas caras, pero confío bastante que me vas a dar algo mega epicardo. Picardo, madre mía, me acabo de salir hace un momento la misma, y ahora me sale esta, tío. Yo quiero llorar. Ok, ok, vamos a ver, porque yo simplemente pido que aunque sea me dé cosas diferentes, que no me dé otra pico, que no me dé una corte, que no me dé cosas repetitivas. Vamos a ver, giramos y me da fruta fuego. Ok, fijaros en la mirada que tiene, es bastante feliz, pero realmente debería estar muy triste, el que sepa por qué lo digo que lo ponga en los comentarios, la verdad. Creo que no, no la puedo almacenar. Con esta ya vamos a hacer la mitad de veces con la cuenta de Renken, y será la otra mitad con mi otra cuenta. Yo creo que para celebrarlo, Cione, dame algo épico y me da la fruta, gira. Dios santo, Dios santo, Dios santo, no puede ser. Ya lo he entendido, chicos, era una broma, era una broma de Cione, así que vamos a, ahora sí, en teoría nos va a dar lo que nos merecemos, yo creo. Vamos a ver, Cione, gacha, giramos y me va a salar. Quiero que me contéis las veces que me ha salido esa fruta, porque de momento, sin broma ninguna, ha salido 40 veces y ya, tío, no puede ser. Amigos, voy a cambiar el orden para ver si hay un poquito más de suerte y no nos sale, aunque sea una corte, porque es que, de verdad, no nos pasa a salir, Cione. Yo simplemente espero que te comportes bien, porque si no voy a ir a tu casa y... Una fruta cohete. Margos, esto no puede fallar, Cioles, me acaba de decir al oído que si dejáis vuestro like y os suscribís ahora mismo, nos va a dar algo épico. ¿Lo habéis hecho? Perfecto, es el momento de conseguir nuestra fruta mítica de una vez por todas. Compramos y nos va a dar, madre del amor bendito, increíble, Dios santo, vaya pedazo de fruta mítica. Estamos de vuelta, no voy a decir nada, directamente vamos a ir a que nos dé algo. Bueno, no es lo que estamos buscando, cada vez queda menos, pero no está mal, o sea, la fruta goma, a ver, a mí personalmente creo que le faltaría una mejora, pero te lo acepto, porque no se ha repetido. Y en cuanto a abiertos, vamos a hacer lo mismo, mira, me llevo una de gratis, la fruta gira de gratis, creo que no la tengo, así que la almaceno, ok, muchas gracias, pero ahora es turno de callarse la boca. No me lo puedo llegar a creer, no me lo puedo llegar a creer, pero ¿cuántas veces ha pasado esta fruta, tío? Por favor, te lo pido, cámbiame la fruta, dame algo, oh, no puede ser, tío. Amigos, al lado de tíoles me encuentro ahora mismo, vamos a clicar a la distancia, me voy a dar la vuelta, yo no lo veo, pero tú sí, 3, 2, 1, fruta bomba, tío, fruta bomba, ¿qué es esto? Madre mía, cada vez queda menos para las 24 horas. A ver, no está mal, pero sinceramente creo que podría mejorar un poquito más la cosa. Vamos allá, gente, segunda cuenta, no voy a mirar, en 3, 2, 1, vamos a ver qué es lo que tenemos. Fruta fuego, tío, fruta fuego, ay, Dios mío, pero a ver, si es que no quiero esto, quiero una fruta mítica, una T-Rex, una Kichune, alguna cosa de esas, tío. Oye, ¿esto qué es, tío? Pero este personaje, ¿qué es? Ahora se ha transformado en Leopard, pero era rarísimo. Estamos ready para la siguiente girada, pero con un T, el T de la suerte. Voy a darle un par de sorbos y por cada sorbo me acercaré a una raza diferente. Creo que lo he hecho bien, así que 5 sorbos dan lugar a lo más épico del juego. Yo creo que estamos bien, yo creo que estamos ready, así que vamos a ver, giramos, tíoles, no te voy a decir nada más porque sinceramente me debes algo épico. Bueno, no, no ha servido para nada, no ha servido para nada, tío, me ha dado la fruta diamante que, por cierto, fijaros en el aspecto de la cara, es muy Roblox, muy en plan el típico meme este del pelotocino. 5 tragos bebidos en mi cuenta principal para que nos dé cioles algo epicardo, yo creo que me lo va a dar. Pues, oye, a ver, no es mala fruta, la fruta hielo siempre es bien recibida, pero no está bien recibida porque nosotros necesitamos una cosa muy épica, mítica, legendaria, algo de aquí abajo, o sea, de lo más alto que existe en Blood Fruit. He perdido la cuenta de las veces que llevamos ya girando frutas en el mar 2 y en el mar 3, espero que esta me pierda de la locura que va a ser la fruta que me va a dar, vamos a ver. De verdad, o sea, ya es una falta de respeto espectacular. Desde el comienzo del vídeo hasta ahora han pasado mucho tiempo, ¿eh? A ver ahora, 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 por favor, vamos a ver, cioles, en este vídeo me he presentado con otro outfit diferente al que suelo estar habitualmente, un poco corrupto por la izquierda, sin manga por la derecha, con el hack que queda guapísimo, así que, gente, yo creo que a cioles le ha sorprendido bastante y si no tendremos que volver al outfit anterior, pero vamos a ver, vamos a ver, que nos suelta, si nos suelta algo ahora, fruta gira, de verdad, pues ya está, la siguiente 100% me cambio de outfit. Si mis cálculos no fallan, amigos, estamos ante la última girada de cada cuenta, haciendo un total de 24 con las dos últimas giradas, yo creo que para celebrarlo, cioles me debe de dar algo súper épico, si no me voy a de verdad enfadar en un montón, así que vamos a ver, he bajado mucho dinero, pero es un dinero que creo que va a rentarme muchísimo, vamos a ver, giramos la fruta y me vas a dar la fruta. Oye, tío, oye, tío, oye, tío, oye, tío, otra vez me ha dado esta fruta, pero no me lo puedo llegar a creer, pero ¿qué pasa aquí? Estamos en mi cuenta ahora, he vuelto a mi outfit original, el outfit con el que empecé a jugar en Blossfruit, etc, etc, y yo creo que ahora cioles se va a sorprender y va a decir, ostras, eres tú, Bertitox, todo el rato, no sabía que eras tú. Toma, te doy de recompensa una fruta Kitsuna, una fruta T-Rex, vamos a ver si conseguimos hacer esto posible en 3, 2, 1... ¿La fruta cohete, tío? ¿La fruta cohete?